Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, que gusto saludarles a través de nuestro canal YouTube OZ Producciones para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y en esta oportunidad con un cantante que viene directamente desde la ciudad de Cali, está en gira de medios por estos días en la ciudad de Bogotá y también está presentando su nueva canción. Bueno, ya no lanzan álbumes, ya lanzan singles, canción por canción, hasta juntar un paquete de doce, si el artista lo prefiere, pues manda su álbum. Charlie QR, que gusto saludarle, un abrazo para usted y bienvenido al canal OZ Producciones. Muy contento, amigo Doniel, muy feliz, contento de estar por acá en esta ciudad, en la capital. Y pues nada, sí, aquí andamos, andamos de estreno, andamos de nuevo sencillo, regalándoles música a la gente, tantas músicas que nos han pedido y bueno, ahí vamos, ahí vamos haciéndole. Muy bien, bueno, Charlie QR ya cuánto en el campo musical, cuánto tiempo? Bueno, ya como solista llevamos, vamos para cuatro años, cuatro años con este proyecto que es Charlie QR y poco a poco lanzando música, navegando en los géneros de balada, de boleros, todo lo romántico. Así que pues nada, ahí vamos trabajando, aprendiendo cada vez, cada día, aprendiendo de música, de la gente, aprendiendo cada vez a valorar un poco más esta carrera, que es una carrera un poquito, un poquito densa, pero deliciosa y muy apasionada. Claro que sí. Bueno, pero a sabiendas, como dirían los abuelos, que el género, que los dos géneros que se están imponiendo en Latinoamérica son la popular y el reggaetón, ¿cómo le da por interpretar, pues, boleros y baladas cuando precisamente no es el fuerte en el mercado? Bueno, primero eso, que no queremos o no quisimos navegar entre lo más comercial, sino que simplemente me dejé llevar por lo que realmente me apasiona, que es la música romántica, hablando del pop, hablando de las baladas, hablando de la salsa romántica, hablando de los boleros. Fue una decisión que precisamente todo el mundo decía, pero si eso no es lo que está pasando ahora, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pues, ¿por qué lo que siento? Si uno hace las cosas y sin realmente meter el corazón y la pasión que se necesita para por lo menos interpretar las canciones o cantar las canciones, pues creo que no va a funcionar y no va a conseguir un buen público, un buen fan que se enamore de uno. Entonces, chévere, chévere, no estoy en contra de absolutamente nada en los géneros de ahora, porque pues hay música y la música no es competencia, la música es un arte y el arte se comparte a todo el mundo y entonces nos dan ese espacio para poder cantar y mostrar esta faceta romántica que tenemos. Bueno, muy bien, pero los románticos nacen ustedes por sus abuelos, sus padres, de repente hay músicos en su familia que toquen este tipo de música romántica, boleros, o ya su corazón lo dicta que es muy romántico. Pues creo que es un poquito de los dos, es un poco de los dos porque la vena artística viene de mi padre, pero mi padre viene de la salsa y la salsa romántica, ¿no? Mi abuelo, mi padre, y pues en la casa siempre se han escuchado baladas, se han escuchado boleros, entonces ya es como una especie de, no sé cómo decirlo, como inyección desde joven inconscientemente. Entonces crecí con esa forma y cuando tomé la decisión de, bueno, voy a cantar, voy a ser solista, ¿qué voy a hacer? Pues fue fácil decir, vamos a hacer boleros, vamos a hacer baladas, vamos a hacer pop, vamos a hacer letras románticas. Muy bien, y bueno, ¿ha grabado boleros inéditos y de otros artistas que ya fueron famosas esas canciones? Sí, hicimos algo de Manzanero, es una canción mía, es un bolero muy, muy romántico, muy lindo, pero nosotros quisimos hacer un poco de fusión junto al productor Alejandro Rey, quisimos fusionarlo un poquito con el flamenco, un poquito más pop, también hicimos, se me sigue olvidando, de José Feliciano, que es, tiene un alma de bolero, pero es una balada muy vieja, después la cogió Marc y la volvió salsa, entonces nosotros la hicimos un poquito más pop, pero aún así sigue siendo muy romántica, entonces vamos cogiendo temas donde vaya de nuestra línea, con el camino que nosotros queremos y haciendo nuestra música también. Claro, ¿sabe que esa se me sigue olvidando es bien bonita? ¿Por qué no nos regala, precisamente para los cibernautas, un fragmento de esta canción? Claro, se me sigue olvidando. Se me sigue olvidando que no estás, te busco a mi lado al despertar. Me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel, se me sigue olvidando. Excelente, es que el bolero es el género más amable, más querido, más romántico, más lindo de todos los del mundo, me atrevería yo a decirlo. Además es un género que ya pasó de los 100 años, mi querido Charlie. Ah, claro, claro. Temas como Sabor a mí, que son canciones de mucho tiempo y que tienen contigo a la distancia, que tienen infinidad de covers, infinidad de interpretaciones por muchos artistas. Entonces, es música que trasciende, ¿no? Es música que queda y va a quedar. A lo mejor hasta, si tengo hijos, mis nietos escucharán esa música. Entonces, le apostamos a eso, a tratar de realizar esa música que se quede en los corazones de las personas, que realmente sean para dedicar, que recuerden una persona, un momento, un lugar, que es lo mágico de la música, que te ayuda precisamente a conectar con algo y que ese algo nunca se muera. ¿Y se ha encontrado con boleristas de trayectoria, colombianos, extranjeros, a lo largo de sus giras? Sí, ahí he conocido artistas que han interpretado estos géneros o géneros románticos, como por lo menos Fausto o Raúl Santi o hace poco que vi a Diango, que es un cantante brutal. También trabajo con Don Giuseppe, que es un requintista muy bueno, que toca boleros y él es fanático de mi voz, en plan me dice, canta boleros, canta boleros, que tienes la voz, que tienes esto. Entonces, creo que también me dejó mucho influenciar de su mundo, porque es una persona muy musical, que tiene una trayectoria inmensa. Entonces, es rico eso, conocer tantos artistas que van en ese camino, en lo romántico. Claro, y se impresiona al saber que una persona tan joven gusta del bolero, precisamente cuando ya desde hace 30 años, pues en las emisoras, poco lo ponen. Sí, claro, sí, 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 él creo que le apuesta mucho, y no solo él, hay una generación, hay un nicho en específico que le está apostando a esa música, a como a volver a esos tiempos, porque aparentemente en este momento todo es muy efímero, todo es muy superficial. Y esta música como que ayuda un poco a aterrizar esa situación, como que uno vea más allá del amor, más allá de la amistad, más allá de la familia, y esta música ayuda a todo eso. Claro que sí, pero ya cuántas canciones en bolero ha grabado y cuántas románticas. Bueno, lo que es Tatuame, Cómo Te Olvido, son dos canciones que se fusionan con el bolero y con pop, y la que vamos a sacar, que es un poquito más, es más sentida, más tirando hacia mi sangre, hacia mi papá, hacia la salsa, hacia ese ritmo un poquito más movidito, que puede ser un son o algo así, ¿me entienden? Entonces ya llevamos tres, tres en la producción, y el resto han sido baladas y otras funciones. Excelente. ¿Ha tenido oportunidad de presentarlas en qué partes de nuestro país y de repente en el extranjero? ¿Y cómo ha sido el apoyo, tanto aquí en la parte interna, en Colombia, como fuera de ella? Bueno, siempre reciben la música de muy buena forma. Creo que es como lo que hablamos ahorita, se asombran un poco por un joven cantando música tan romántica, se asombra un poco por componiendo música o letras tan sentidas y tan románticas, entonces nos ha dado la oportunidad precisamente de estar en gran mayoría del país, Bogotá, Medellín, o sea, podemos hablar de las capitales de Colombia, y salir a República Dominicana, que también nos abrió las puertas y creo que estamos pendientes para volver con más música. Entonces, agradecidos con la música que estamos haciendo, porque poco a poco nos va abriendo las puertas, nos va haciendo llegar a personas que buscan esta música, porque hay gente que está buscando esta música, hay gente que está como que ya, ya me cansé de esto, quiero lo otro, quiero una situación diferente, quiero un género diferente o un artista diferente, entonces ha sido súper especial trabajar en este tipo de género y pues nada, muy contento, seguir hacia adelante. Excelente. ¿Cómo se da precisamente el paso al extranjero? ¿Quién lo ayuda, quién lo apoya? ¿Cómo se da esa transición de salir de Colombia en un joven que apenas hasta ahora está iniciando con los géneros? Bueno, usted ya, hijo de papá con música desde chiquitín, seguramente acompañándolo en los conciertos, pues claro, todo ese gusto está ahí en usted, pero ya profesionalmente, pues desde hace algunos años. ¿Cómo se da para que lo llamen de otros países y especialmente de República Dominicana? Un país donde gusta tanto precisamente la música alegre? Y bueno, también romántica, porque allí sí se los hay. Creo que hay percepciones de pronto equivocadas un poco, porque nos muestran una parte, cuando hablamos del dembow, del urbano, pero uno va allá y se da cuenta que consumen música romántica, consumen Camila, consumen Camilo, consumen José José. O sea, ya escuchan mucho José José. Yo quedé aterrado como que wow, escuchando baladas, consumen mucha salsa, consumen pues claramente el merengue, la bachata, que son derivados de todos estos géneros. Entonces, se da ese paso precisamente gracias a las redes sociales que nos dan ese camino de poder conectar con gente fuera del país, gente fuera del país. Y es gracias a Francisco, Francisco es un amigo que está en España, es de República Dominicana, pero él nos ayudaba a conectarnos precisamente con personas de allá y a llevarnos allá para poder mostrar este producto. Él lo escuchó y dijo, allá lo consumen, hay que mostrarlo. Y efectivamente sí hay gente que se enamoró de esta música y como que poco a poco vamos cogiendo más cancha. Excelente. Despidámonos de esta primera parte cantando, porque pues Charlie es un gran cantante nuestro, vallacabucano, colombiano, latinoamericano, y que desde el canal YouTube OZ Producciones lo vamos a seguir impulsando y esperemos que reciba el apoyo de todos los colombianos y los extranjeros hasta donde llegue su voz. Claro, ¿qué cantamos? ¿Cómo te olvido? Sí, puede ser esa. Si por casualidad despierto en tus brazos, anda no me sueltes, se te extraña tanto aquí, que busco la manera de filtrarme en tus sueños con mi pensamiento y las ganas de ti. Sí, cómo te olvido, me siento preso, aún vivo en tu cuerpo y tu aroma se da junto a mí. Ahí está. Muy bien, Charlie QR con nosotros en el canal YouTube OZ Producciones para todos los cibernautas que gustan de este género. Bueno, aquí están las redes sociales de Charlie QR para que usted pueda navegar en ellas y saber un poquito más cuándo se va a presentar en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, y también para sus presentaciones. También aquí está el número de contacto. Pero ya regresamos con Charlie QR a través del canal OZ Producciones.